Gracias. La señorita representante del CONACYT en su presentación mencionó que en los fondos mixtos de México el CONACYT ha dividido el territorio en tres segmentos. Uno corresponde a los estados más desarrollados, otros a los estados de desarrollo intermedio y los otros a los de más bajo desarrollo. Y que en los estados en los que hay bastante más desarrollo que nosotros, en ellos por cada peso que pone el Estado en su conjunto, tal vez el Estado mismo, el gobierno regional, pero también los empresarios y otros segmentos de la economía, el gobierno central pone también uno. En otros estados más pobres pone tres por cada uno que pone el gobierno regional. Ahora, este que no es ciertamente un esquema de cooperación internacional, porque es solamente una respuesta interna a la buena distribución de la economía siempre escasa. Es el mismo esquema que funciona en la relación internacional, en la cooperación internacional. Nadie va a darle cooperación de calidad, porque hay que distinguir varias calidades de cooperación, a un país que no está dispuesto 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 a un país. Y no tiene por qué ser uno y uno. Eso depende también de cómo el contexto internacional, la opinión internacional, la opinión política internacional juzgue el Estado de un país y su necesidad específica de apoyo económico para investigación. O sea que de hecho no hay ninguna posibilidad y nadie debe esperar tener respaldo internacional porque no hay generosidad en eso. No existe la generosidad en este campo. Lo único que se puede esperar es que si yo tengo la disposición, puedo ser ayudado. Eso significa poner economía, invertir en investigación. Y eso significa política. O sea, el Estado tiene que estar decidido a desarrollar una política explícita de desarrollo de la investigación. Ahora, quiero también terminar diciendo que hay calidades de cooperación, porque la mayor parte de la cooperación internacional que se ha recibido no es para investigación ni para ciencia y tecnología. Es para resolver emergencias sociales. Por ejemplo, cómo educar a las niñas del sector rural, de la sierra central, del Perú o de la selva amazónica de Bolivia. Es eso. Es para esas cosas específicas. No ha habido fuerte cooperación internacional para la investigación. Pero ¿qué hace esto? Por supuesto que es importante resolver los problemas de las niñas que deben educarse en el sector rural de la sierra central del país. Muy bien. Por supuesto que eso es importantísimo. Es una responsabilidad del Estado peruano. No debería orientarse demasiado la cooperación internacional a ese tipo de soluciones. Esa es responsabilidad del Estado. Y además, ese apoyo internacional no resuelve el problema. Dentro de 100 años va a seguirse financiando lo mismo, exactamente por el mismo problema, porque no va a haber desarrollado el país ni su infraestructura ni su capacidad intelectual para producir nuevo conocimiento, que es finalmente el objetivo de la ciencia. Entonces, el financiamiento internacional que apoya a los proyectos de los países que están dispuestos a cofinanciar, ese financiamiento es para resolver problemas, digamos así, entre comillas, porque tampoco es absoluto, para siempre. Pero el otro problema es para resolver el problema de la emergencia y para dejarlo como está hasta dentro de 100 años, donde finalmente ese gobierno se decida a financiar también la investigación. No es lo mismo financiar proyectos de desarrollo que proyectos de emergencia social. Bueno, agradecido. Creo que también un tema, y tiene toda la razón, creo que también un tema es, que habla de lo que preguntaba la licenciada Guerrero, es que dentro de la planificación que estamos haciendo dentro de los países de ahora, desde el año pasado que se aprobaron los ODS en adelante, los ODS son la parte fundamental de esa planificación. Pero hay que, es necesario que aquellos que llevan a cabo la planificación a nivel gubernamental sepan que para poder lograr ODS es necesario tener la herramienta para poder lograrlo, que es precisamente el desarrollo de ciencia y tecnología. Es por eso que absolutamente los 15 objetivos establecen la necesidad, pues obviamente de crear, de hacer, no solamente decir qué se va a hacer, sino el cómo se va a lograr. Y creo que de alguna manera muy discursiva en este momento, esa podría ser la base de un planteamiento precisamente para el tema de planificación futura. Pasamos entonces por último a la pregunta y la participación del colega argentino. No, adhiero totalmente lo que se dijo antes y yo agregaría una cosa más, que es la participación en niveles de casi igualdad en los grandes proyectos internacionales. Supongamos los proyectos de la Unión Europea, Programa Marco de la Unión Europea, a los grandes proyectos de grandes consorcios internacionales. Eligen al país porque, como dijo la Ministra, tienen capacidades pero tienen voluntad de invertir. En la cuota que le corresponda, cada vez más la receta es proyectos consorciados, donde cada uno pone una parte. Entonces, entrar en la primera división de fútbol en ciencia es porque uno está dispuesto a poner una parte, ser socio de los grandes proyectos. y me permito discrepar con lo que dijiste recién de que para lograr los objetivos de desarrollo sustentable tenemos que tener, no para todo, se pueden lograr los objetivos de desarrollo sustentable sin necesariamente tener desarrollo científico-técnico. En algunos casos no es competencia del área científica, es poner en práctica herramienta de policía ambiental. Nada más. El conocimiento ya está en muchos campos. Muy bien, muchísimas gracias. Con esto entonces terminamos el panel, no solamente y reiterando. Las posibilidades de consecución de fondos internacionales para el desarrollo no solamente están en la capacidad nacional de poder desarrollar un plan bilateral o poder hacer un plan nacional, digamos, muy a lo interno de cómo poder buscar esos espacios de desarrollo humano. Hay muchísimas otras áreas donde se puede realizar y precisamente las áreas regionales y tratando de utilizar las plataformas regionales que tenemos donde los mismos cooperantes que llegan a nivel bilateral también acuden a estos espacios regionales a poner fondos y a hacer desarrollos que al final son desarrollos consensuados por las regiones pues también son espacios alternativos para la consecución tanto de fondos como de capacidades técnicas para poder llevar a cabo acciones. Así que les agradezco muchísimo a los panelistas que han participado con sus conocimientos a cada uno de ustedes por sus preguntas.